Primero que nada, agradecerles a todos y a todas por estar y haber estado durante todo el seminario, porque la mayoría de las personas ha podido cursar todas las clases, y quienes no lo han visto offline en algunos de los medios que ya dijimos. Ha sido como creo que muy productivo para todos, que todos han llevado algún conocimiento de algunos de los disertantes, o bueno, lo posible de todos, que han aprendido mucho. Y bueno, hoy día vamos a cerrar casualmente con una persona que nos ayudó a iniciar con el seminario, que fue la primera persona que nos dio una charla cuando éramos re poquitos, recién arrancábamos con Legal Tech, y accedió a ayudarnos y a darnos esa charla, que después dio el puntapié para que se sumara más gente y que nos conocieran más. Sí, yo creo que si le preguntan a cualquiera de los miembros del seminario cómo entraron, dicen, bueno, después de la charla de Juan Corbalán, fue como que a todos les llamó la atención y empezó a llegar más gente, por suerte. Así que bueno, volver a reiterar la invitación a todos los que se quieran sumar al seminario y los que nos quieran seguir por las redes para que vean las capacitaciones, las charlas, los webinars, todo lo que hacemos, y todo el contenido que generamos. Es abierto para cualquier persona que quiera sumarse, no necesita ser profesional de ninguna rama en especial, y puede ser cualquier persona, estudiante, actor social, quien sea. Dicho esto, voy a pasar a presentar a Juan para que se empiece a contarnos un poco de lo que nos va a hablar hoy. Bueno, el doctor Juan Corbalán es director del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la UBA, es co-creador de Prometea, y co-creador de Pretoria, es experto en Machine Learning por el MIT, y en Inteligencia Artificial por Oxford, es director académico de posgrado en Inteligencia Artificial y Derecho de la UBA, y de la Diplomatura 4.0 de la Universidad Austral. Y bueno, es una gran persona que brinda siempre que puede sus conocimientos, y sus charlas son muy entretenidas, y seguramente se van a llegar mucho aprendizaje. Así que bueno, Juan, te doy la palabra. Bueno, gracias Sol. Mil gracias. Sí, ya me acuerdo de la primera charla, que cuando recién arrancaban, que Ariadna creo que había vuelto de Colombia, ¿no puede ser? Me acuerdo. Sí, exactamente. Bueno, mil gracias por la invitación. Dos o tres cosas. Yo sé que los zooms cada vez son más, y cada vez los zooms se parecen más a una radio, porque se apaga la cámara y queda ahí. Uno no sabe dónde está el oyente, puede estar en otro lugar, acá, atrás de la cámara, etc. Los que quieran prender la cámara, por mí genial, porque yo trato de ir todo el tiempo viendo caras, porque de esa forma es como si sé si mínimamente lo que estoy diciendo, de alguna forma puede llegar a ser escuchado. Los que no quieren, por supuesto, veré un botoncito rojo con una X, con una línea y una pantalla negra. Prefiero siempre una cara humana, digamos, para hacerlos más humanos, pero obviamente como quieran. Los que quieran, buenísimo. No estoy presentable, dice Andrés. Por supuesto, los que pueden mostrarse, obviamente, ¿no? Los que pueden mostrarse. Bueno, era Rodrigo, Juan Pablo, Tomás, María, Giselle, Víctor, José, Belén, Julieta, Matías, María, Mariana, sí. Mariana, Larisa, Sebastián, bueno, al resto, cómo andan. Espero que estén bien. Un gusto viajar a Mendoza por Zoom. ¿Saben lo que me gustaría estar allá? No saben, lejos, la mejor provincia para ir a visitar. Espero, ya tengo varias invitaciones para cuando algún día Dios nos permita viajar, más masivamente, así que prometo ir a Mendoza. Así que no sé, espero Sol, que me organicemos algo para hacer algo en Mendoza. Obviamente, te esperamos siempre con los brazos abiertos, ya sabes. Bueno, y después, obviamente, yo no quiero alterar la dinámica del seminario, así que, pero cualquier cosa se desmutea, no me ponen algo en el chat, y yo contesto lo que ustedes quieran. Entiendo que la mayoría son estudiantas y estudiantes, pero también veo que otros son más de mi, otro tipo de décadas. Así que voy a tratar de hacer una charla, digamos, yendo al intermedio. Cualquier cosa me dicen, si me estoy yendo muy a los Z, o me estoy yendo a los Baby Boomers, o me estoy yendo a los Millennial, o a los Centennial, o ya hoy en día hay una letra para cada década. Bueno, así que, acá estamos. Si quieren, yo lo que pienso hacer hoy, muy básico, y tratando de hacer como una primera aproximación a lo que es inteligencia artificial, aunque estoy, los últimos 3, 4 años me estoy dedicando 100% al tema, y ahora estamos por sacar un tratado en la Ley de Inteligencia Artificial y Derecho de 3 tomos, casi 2.000 páginas, un poquito más de 2.000. Varios cautores, aunque obviamente nosotros escribimos bastante, casi uno entero, y me encanta el tema, y como hoy en día el tema, vieron como cuando uno se especializa mucho en algo, te parece que tenés para hablar 200.000 horas. Otra persona dice, Juan, este tema tiene dos cosas nomás, una horita. Así que, como sé que esto tiene muchas aristas, voy a tratar de ir sobre tres cosas, así lo ponemos bien en concreto. Uno, ¿por qué es tan importante predecir con máquinas? Ese sería como el título número uno. ¿De qué me sirven las máquinas predictivas? ¿Y cómo se razona a partir de una predicción? Sepan que nuestro cerebro hace todo el día predicciones, todo el día. Nosotros no lo vemos de esa manera, pero nuestro cerebro hace todo el día predicciones. Ahora hay máquinas que hacen muchas predicciones, ¿cómo las podemos usar para el derecho? Tema uno. Tema dos. ¿Qué significa? ¿Cuáles son los matices de automatización que uno puede desarrollar a partir de desplegar sistemas inteligentes? Es decir, vamos a ver matices de automatización y vamos a usar como ejemplo el Word. Todos los que estamos en este Zoom conocen el Microsoft Word. ¿Estamos ok? Entonces lo vamos a hacer sobre un ejemplo que todos conocemos. Y eso después lo podemos extrapolar a un sistema de gestión documental, a una plataforma e-commerce, es decir, a cualquier cosa. No sé si cosas que no tengan que ver con el procesamiento del lenguaje, pero aplicaría a muchos procesos y a muchos diferentes segmentos. Quizás no aplicaría impresión 3D con computación cuántica, ¿no? Eso no aplicaría. Pero en general este ejemplo nos va a servir para el segundo parte de la charla, que es matices de automatización, cómo entender en mi organización o según mis objetivos, dónde estoy parado. Y tres, vamos a ver un poco o a explorar un poco los desafíos de las técnicas más sofisticadas de inteligencia artificial, que es la que se llama aprendizaje profundo o deep learning. Para ponerlo bien en criollo, la que tenés en Netflix, la que tenés en Spotify, la que tenés con Siri o en Alexa o en Cortana, la que quieras. Porque esa tiene muchas características muy buenas y muy malas para el derecho. O sea, tiene como dos lados. Un lado Groku, Baby Yoda, Barra, lo que ustedes quieran, y un lado que está por ahí, Darth Vader. Bueno, empecemos por lo uno. ¿Sí? Estamos ok. La agenda mínima, la ruta que vamos a tomar, vamos a Stage 1. Y hola a todos y a todas que estén de otras provincias, porque veo que, no sé, que hay varios de otras provincias también. O sea, no es que solo estoy viajando a Mendoza, o sea, Mendoza es organiza, pero veo que hay muchas provincias. Así que, hola a todas las provincias, yo soy cutralquense, o sea, cutralconeuquen. Pueblo de más o menos, en su momento cuando nací tenía 45.000. Ahora creo que está en 60.000, por ahí más o menos. Así que yo también soy del interior. ¿Me dejas compartir pantalla, Sol? Si sos tan amable. Ya estás como con anfitrión. Me dice que no me están dejando. Si querés ponerme como con anfitrión. A ver. No, no me dejan. La anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla. Esteban, ¿estás por ahí? Hola, desde Ushuaia, qué genia. De Córdoba, bueno. Buenísimo, ¿cuánta gente? Bueno, es súper federal esto. Jujuy. La Rioja. Ahí me puso 52 años, no importa la edad. Un detalle es la edad. ¿Me avisás cuando pueda? Sí, ahí estoy avisándole a Esteban. Yo empiezo igual. Lo que pasa es que sin compartir pantalla es como el Diego en el 94. Para mostrar un montón de cosas necesito las piernas para Diego. Para mí compartí pantalla. Ahora puedo, ahora puedo. Ya estoy, ya estoy. ¿Estás como con anfitrión? Ya estoy, ahora sí. Ahora recién estuve. Ahora ya estoy, listo, ya está. Bueno, vamos. Vamos a empezar este viaje. Y para empezar el viaje, vamos a ir a un lugar, vamos a ir un poco para atrás. Pero está muy bueno como lo cuenta. Así que vamos a ver un accidente y sobre un accidente y lo que se hizo para prevenir accidentes. Sobre esa analogía vamos a construir las predicciones en el derecho. Bueno, no sé si lo habían visto a mí. Cada vez que lo veo, lo he visto ya varias veces. Lo usé para un par de charlas y siempre me sigue sorprendiendo. Pensemos en el cambio de paradigma y en algo parecido a lo que nos pasa hoy en día en el derecho. Fitzroy tenía un problema de datos. Estamos ok. Es decir, fíjense el primer problema de Fitzroy. Pasa en el derecho hoy. De otra manera, pero pasa. Tenía una lógica para almacenar lo que pasaba en relación con los datos del clima que no usaba una innovación tecnológica. Es decir, si no hubiese sido por el telégrafo, Fitzroy no hacía lo que hacía. Con lo cual, el telégrafo es el insumo para hacer predicciones. Me van siguiendo en esta lógica, ¿no? Con lo cual, quizás, lo que pasa es que en el derecho no le prestamos mucha atención a las innovaciones técnicas. Como nos interesan más los fenómenos sociales, los fenómenos culturales, regulativos, etc. No nos damos cuenta que si no hubiese sido por el telégrafo no hay pronóstico. En esa época. Y hoy, si no es por las computadoras súper sofisticadas y por la IA, no hay pronóstico. ¿Qué es lo que logró hacer Fitzroy en esa época, no? En esa época. Agarra algo parecido a una base de datos. Utiliza una tecnología del siglo XV. Un poquito antes. Bolígrafo y anota manuscrito. O sea, mucho antes del siglo XV. Dice, empieza a anotar datos. El telégrafo le permite acelerar la obtención del dato. Estamos ok hasta acá. Y sobre esa base, empieza a hacer algo que hoy llaman analítica. Empieza a hacer cosas de manera prospectiva. Porque hay que ajustarlo. Hoy, no sé, claramente no se pronostica así el clima. Entonces, de esa manera, Fitzroy lo que hace es, utiliza el historial de datos que capta a través de una tecnología de la época. Y sobre ese historial de datos, construye modelos probabilísticos. Estamos ok. Aunque no lo diga así, es eso. Esto que acaba de pasar acá, nosotros tenemos que ser los nuevos Fitzroy del derecho. Vamos a ponerlo bien en criollo. Porque, en definitiva, nosotros tenemos un montón de datos que no explotamos de una debida manera por diferentes razones múltiples. No vengo a analizar acá. Porque no era la lógica. Porque en los estudios jurídicos no tiene sentido. Porque no teníamos computadoras sofisticadas. Porque no había forma de hacer análisis de datos tan barata y tan rápida. Entonces, el cambio de paradigma que produce Fitzroy se vincula con algo que se llama predecir. Pronosticar o hacer previsiones. Si ustedes leen algunas cosas del Parlamento Europeo, el Parlamento Europeo dice que no hay que hablar de predicción. Porque, en definitiva, la predicción es un concepto que se toma de otras disciplinas y que hace alusión a cosas menos científicas. No importa cuál sea el término. Predicción, previsión o pronóstico. Lo cierto es que hay un fenómeno que subyace a esto. Que, por supuesto, oráculos de Delfos. Los oráculos los inventó Fitzroy. Es una obviedad. Y el humano, insisto, hace predicciones a través de su cerebro desde hace... No sé. Creo que desde Homo habilis. Así que, no sé si hay estudios al respecto, pero hace miles y miles de años. ¿Cuál es el punto de la inteligencia artificial? De la conexión con el derecho y de las predicciones. Cuando uno va a analizar, por ejemplo, si una carta documento va a ser o no rechazada. Si una contestación de demanda va a ser plausible en ciertos términos frente a un determinado juez. Pero, en cambio, si toca otro juez, ciertos argumentos no habría que haberlos puesto. Y así podría seguir hasta el infinito. Digamos, no importa lo que haga el derecho. Porque en todas las disciplinas se necesitan predicciones. Lo que nosotros, o lo que al menos nosotros planteamos en cosas que hemos trabajado para predecir. Vos tenés que... El MIT lo recibo en un lema. El lema es solo introductorio, porque es bastante deficitario. Pero está bueno como para que lo tengan como lema. El futuro del pasado es el futuro del futuro. Esto dice el MIT. Para los que no saben, el MIT es la mejor universidad del mundo. El laboratorio de Harvard de innovación es una habitación del laboratorio de MIT. ¿Entienden lo que estoy diciendo, no? O sea, el laboratorio del MIT es un edificio gigantesco entero. Que es una habitación del laboratorio de Harvard. Que es lo que es el laboratorio de Harvard. Yo porque estuve ahí y... Uno que tiene a Harvard, vas a MIT y es como que MIT está en otra dimensión. En otra galaxia. ¿Qué significa esta frase? Bajémosla a Fitzroy y al derecho. Es... Nosotros en el derecho no estamos acostumbrados a hacer dos cosas. Con máquinas. Sí, humanamente. Armar bases de datos y entender patrones del pasado. Pero no de manera jurídica. De manera de correlaciones entre datos. Yo ahora voy a poner un ejemplo de esto. ¿Sí? Para que lo entiendan. Es decir, nosotros, si yo le pregunto a alguien, Che, ¿qué haces vos cuando pasa tal cosa? Vos, en una mezcla de experiencia, si hace 15 años que estás haciendo el tema, haces un par de preguntas y encuadras la posible solución del caso. Lo hace solo tu cerebro. Pero si cuando recién arrancas, no podés hacer eso. No hay forma de que hagas eso. No importa lo que seas. No hay forma de que hagas eso. Entonces, vos de alguna forma, podría ser el caso de Rainman, de Dustin Hoffman en Rainman. Eso podría ser un ejemplo de un cerebro que razona por datos. Pero acá, tu cerebro no hace una operación de procesamiento de información que dice, Juan, te voy a contar. Resulta que en mi fichero mental existen 44.000 sentencias, de las cuales 1.200 tienen 4 párrafos que aluden al artículo. ¿Alguien puede hacer eso? No. Sí, si te entrenás, quizás, ponele que alguien... La IA, algunos tipos de IA, logran captar combinaciones, patrones entre los datos, que permiten qué? Que permiten hacer un ejercicio probabilístico, de prospectiva. Entonces, vos le aplicás algún criterio a ese procesamiento de información y decís, entonces creo que si pasó esto, es probable que cuando venga esto, pase esto otro. Hasta acá me siguen, ¿no? Estoy diciendo lo más coloquial posible. Lo más coloquial posible. Buenísimo. Entonces, vos decís, bueno, Juan, listo. Hasta acá es un ejercicio de predicción que es un input para tomar decisiones. Y ahí viene el segundo postulado. Las predicciones en sí mismas no son válidas o inválidas. El punto es, ¿sirven para qué? ¿Para tomar una decisión? Y si la decisión es que la predicción misma es la decisión, pero antes de eso tiene que haber un juicio humano que decida la utilidad de la predicción. Vamos de otra manera. Juan, ¿se acuerda de la película Yo, Robot? Bueno, en la película Yo, Robot hay una parte en la que le dice a Will Smith que hay un tanto porcentaje de que esta persona muera en un accidente auto. Pero si el humano no dice, pero escúchame, ¿esta persona es una persona con discapacidad? Si la persona es con discapacidad, a mí no me importa el input de esa predicción. A mí me interesa si la predicción está hecha sobre la base de que la persona es con discapacidad. Si eso no tiene como input, la predicción puede ser totalmente nociva. ¿Se entiende? Es como si para pronosticar el clima no tenés en cuenta, no sé, la presión atmosférica. Vamos a decir, Juan, no, me vas a decir que hay una fiesta y va a caer granizo. Genio. O sea, lo que quiero decir con esto, y perdón los ejemplos burdos, es, las predicciones en sí solo van a tener valor en la medida en que haya un juicio humano que use la predicción o que use lo que está antes de la predicción. O sea, que lo encuadre, que le busque un objetivo, que lo guíe. Se llama predicciones conducidas por humanos. Porque si no, ¿de qué me sirve que me diga, Juan, esta carta de documento te la van a rechazar? Ajá. Ok. Bueno. Voy. No me la rechazaron. Ah, bueno, pero es una tasa de error del sistema. Porque el sistema puede tener una tasa de error de 10%. Ajá. Mirá vos. Bueno, pero ¿por qué no me lo explicás? No, bueno, en realidad no. Vamos de vuelta. Yo no voy a poner a mi cliente en riesgo todo su patrimonio porque vos me estás diciendo que me vas a predecir con una máquina que supuestamente acierta, pero yo no tengo muy claro dónde está el input de esa predicción y para qué me sirve esa predicción. ¿Se entendió hasta acá lo que estoy contando? ¿Sí? ¿Estamos ok? Bueno. Buenísimo. Entonces, tenemos dos cuestiones súper concretas. Las predicciones son útiles, ultra útiles, mega útiles. Estamos todo el día prediciendo. De hecho, el trabajo del abogado muchas veces es anticiparse y tratar de, sobre esa base, construir un buen documento, una buena estrategia, una buena argumentación en un juicio. Esa capacidad de anticipación en los seres biológicos se da de una manera diferente a como se da en los sistemas informáticos, en lo que se llaman algoritmos informáticos o algoritmos inteligentes, vamos a ponerlo más precisamente. Tercer punto respecto a esto es, los humanos aprendemos, no voy a hablar sobre cómo aprende el cerebro humano porque lo leí bastante pero soy un experto, leí mucho pero no soy un experto, pero algo así como evolutivo y jerárquico. Es, Juan, perro, perro, gato, 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 imitaciones, ejemplo. y después empezamos a entender las jerarquías. ¿Dónde están los perros? En una cucha. ¿Qué es una cucha? Se entiende, empezamos a jerarquizar. ¿Qué tiene un departamento? Ventanas. ¿Me entienden? Se llama, según los que estudian neurociencia, jerarquía del reconocimiento de patrones. Nuestro cerebro tiene estructuras de las cosas de manera jerárquica para poder comprender mejor el mundo que lo rodea. Y por supuesto, eso es una parte. Después están las etiquetas emocionales. Son dos grandes formas por las que el cerebro trabaja. Etiquetas emocionales y jerarquía de patrones. No está muy claro cómo se combinan ambas más la epigenética. Pero no importa, eso es otra discusión. Lo cierto es que a la máquina yo no le digo, holi, ¿cómo andas? ¿Bien? Sí. Bueno, ¿dónde están tus etiquetas emocionales más el pulmón que tenés más el cerebro que tenés? No hay nada de eso. No hay ni pulmón, ni corazón, ni etiqueta emocional y un sistema inteligente, Alexa, no era homo habilis, y pasó a homo sapiens. Es silicio. Sí, silicio. Y tiene de historia 30 añitos. ¿Ok? Más o menos. Poquito más, poquito menos. Bueno, ¿cuál es el punto acá? Y acá venimos en dos palabritas o dos lógicas de cómo se logran las predicciones. Yo lo voy a simplificar de manera dramática, porque si no tendría que hacer una charla mucho más profunda y si no los invito al posgrado de inteligencia artificial y derecho para el que quiera profundizar. Veamos la forma de datos. Es, Juan, vamos a enseñarle a la máquina que aprenda a partir de los datos, no a partir del conocimiento. A esto lo vamos a llamar Grupo A. ¿Qué significa, Juan, aprender por datos? Yo no le voy a enseñar a la máquina, no lo voy a insultar al programador con el juez o con la jueza o con el abogado y le va a decir, mira, Juan, te voy a contar. Resulta que hay una constitución, hay una pirámide normativa. Después está la reforma constitucional. O sea, no arranco así y después le digo, bueno, te cuento, mira, están códigos de forma, códigos de fondo, te cuento que están las reglas, están los principios. Imagínate que el programador va a empezar a entender, pero dice, pero para Juan, voy a estudiar abogacía para eso. Por eso es que los sistemas inteligentes basados en conocimiento, no en datos, cuesta tanto hacerlos a veces. Porque claro, el programador tiene que entender tu experiencia, tu lógica, las reglas del negocio, lo que ellos llaman las reglas del negocio. Después, hacer una traducción al lenguaje informático, no importa con qué lenguaje se hables, Java, C++, lo que ustedes quieran, Python, lo que ustedes quieran, ahí se combinan, y después dice, hace su magia, y después dice, bueno, creo que ahora entendí, por eso vos podés hacer tal cosa. Eso es lo que podríamos llamar, cuando aplicás algunas técnicas de inteligencia artificial basada en conocimiento. Es decir, no aprendés de datos, y esta es la segunda rama, aprender de datos. ¿Sí? Aprender de datos. Para ver la aprender de datos, ¿Sí? Ahora voy a esto que me están poniendo acá, que es las variables, el if, y todas esas cosas que se llaman reglas decisionales. Paréntesis. Y tómenlo como un paréntesis, porque voy a tratar de no disvariar, porque hay tantas cosas, pero paréntesis. Los if son como la base, están en todos lados. No es que están en el mundo A o el mundo B. Todo lo que, el zoom, lo que ustedes hacen en su mail, lo que ustedes hacen en cualquier lado, está lleno de if. Con lo cual, no pasa por si tiene inteligencia artificial o no tiene inteligencia artificial para lo is. Porque vos, para hacer algo digital o electrónicamente, necesitas, sí o sí, reglas decisionales que se plasman en algoritmos informáticos. ¿Se entendió eso que estoy diciendo, no? O sea, Juan, los if, ¿tienen que ver con la inteligencia artificial? No. Los if son la base de la programación, de cualquier cosa que programes. Si no pones algunas reglas, no hay forma de ejecutar código. No hay forma. El básico, el prendo una computadora, la apago, aprieto una tecla, la apago, hago un clic para pedir comida, no hago clic, etc. Con lo cual, los if están, son parte integrante del mundo de la inteligencia artificial basada en conocimiento y también de la basada en datos. ¿Se entendió esto? Cierro paréntesis. Me avisan, yo trato de ir lento, no están entendiendo, no están entendiendo algo, me dicen o hacemos una... Vamos al mundo bajado, ahora vamos a la ética, Javier, porque imaginate que si empiezo a hacer paréntesis, voy a hacer dos millones de paréntesis. Por supuesto que la ética la podemos tocar un poquito, que es obvio que si el programador dice, cuando pidas milanesa con pollo, la consecuencia va a ser te mando cianuro. Y es obvio que si el programador no tiene ética y hace eso, es obvio que lo que está haciendo en la programación es un delito, probablemente, entre otras cosas. Con lo cual, la ética del programador es como la ética de cualquier otra disciplina. Él, cuando pone las reglas decisionales o cuando hace su show, tiene que tener en cuenta un montón de principios y derechos, que no los podemos repasar todos en esta charla. Los invito a leer texto, otros textos, o el tratado, lo que ustedes quieran, yo después les mando algunas cosas. Si quieren, al final de la charla voy a tocar algunos aspectos de la ética en algunos sistemas de inteligencia artificial, porque hay tantos que solo voy a ir a algunos, los más conocidos. Bueno, retomo, pero lo voy a tener en cuenta para el final. Vamos a leer basada en datos, pero voy a la cancha, la cancha total, porque además quiero ser expedito con el tiempo también para que no se aburran. Yo voy a ir acá a un sistema que yo suelo usar para ejemplificar, que está acá. Si alguien ya lo vio, si alguien me ve en otra charla, es solo para que ejemplifiquemos algo. Esto es un sistema inteligente, ¿sí? Yo con mi mouse, ¿ves? Este es mi mouse, se está moviendo acá. Yo voy a escribir cosas acá, ¿ven? Y las borro. Y puedo hacer un símbolo y borrar una parte del símbolo. ¿Estamos de acuerdo con lo que estoy haciendo yo acá con el mouse? ¿Sí? Bueno. Hagamos de cuenta que esto es una tarea jurídica. Que en vez de reconocer del 0 al 9, yo podría reconocer, por ejemplo, el riesgo severo en denuncia de violencia de género. Ejemplo 1. Ejemplo 2. Yo puedo reconocer personas en situación de vulnerabilidad extrema, porque, por ejemplo, las categorizamos en persona con discapacidad y que exista de un mes en su grupo familiar una menor y que a su vez haya una enfermedad además de la persona con discapacidad. ¿Se entiende? La entreno a la máquina y la máquina, cuando me entra una pretensión vinculada a eso, la máquina me va a hacer un informe. en segundos estamos ok, ¿no? En segundos lo hace la máquina. Imagínense la cantidad de ejemplos que podría poner. ¿Así vamos por ramas del derecho? Podrían ser para el input, para hacer un tablero de visualización, etc. Entonces, en nuestro ejemplo, solo para que lo entiendan, acá la máquina está entrenada para reconocer este 0, este 1, este 2, hasta este 9. ¿Qué quiere decir esto? Que la máquina va a tratar de que lo que yo escriba va a tratar de ver en qué casillero va. Esto es lo que hace Netflix con ustedes. Estamos ok, ¿no? Es mucho más sofisticado. Si quieren, después hacemos otro paréntesis de Netflix porque investigamos lo que hizo Netflix. Pero en esencia es Andrea, que ahí te veo, que ya cursaste. ¿Cómo andás bien? Para repasar cosas, si yo tomo para ese número, yo estoy tomando todos los clics de Andrea y todas las visualizaciones de Andrea, eso es un input. Pero si yo lo enriquezco con todos los perfiles parecidos a Andrea y además después digo, pero ¿sabes qué? A este reconocedor vamos a ponerle que todo lo que sea de contenido original de Netflix vamos a darle dos puntitos más. Es como si yo dijese, todo lo que es parecido en uno, ponelo en dos. Me van siguiendo, ¿no? No tiene que ver con los datos. Me van siguiendo hasta acá, hablando de la ética. Tiene que ver con los objetivos del que está diseñando el sistema. Si el que está diseñando el sistema no le interesa tanto como es Andrea, la persona que está diseñando el sistema le interesa un poquito lo que es Andrea. Le interesa más que vea el contenido original de Netflix. Hasta acá me van siguiendo, no, ya van viendo el problema del programador y de los datos. En el ejemplo de Netflix se ve bárbaro. Che, Juan, esto para el derecho no lo podría admitir porque está claro que no me estoy basando en el riesgo severo sino en lo que vos supuestamente opinás respecto al riesgo severo. y no me estoy basando en los datos. Entonces hay un problema de interpretabilidad y de los datos. Vuelvo. Y después vemos el caso Netflix y a mí me encanta el caso Netflix. Sigo acá. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Para que ustedes vean la... Acuérdense que estamos... ¿Para qué uso la predicción? ¿Y cuál es el beneficio y el riesgo de la predicción? Yo cuando acá pongo un número yo lo que tengo que tener claro es que las predicciones se basan en que hay alguien que ya resumió la historia de algo. ¿Entienden ese primer postulado? Juan, te voy a predecir si tal juez te va a conceder en determinado contexto te hace lugar a la demanda o al menos parcialmente. Es porque estoy entendiendo la historia de ese juez. Si yo no sé la historia de ese juez no tengo nada que predecir. Me van siguiendo, ¿no? Con lo cual cuando alguien te diga este algoritmo es predictivo y esto es una premisa metodológica que les doy en este seminario es lo primero que tengo que decir es ok ¿dónde está la historia sobre la que vos hiciste este algoritmo? Si yo no sé la historia ¿cómo voy a saber si este algoritmo está bien hecho o no? ¿Me van siguiendo hasta acá? Esto es una herramienta metodológica para el derecho. Cuando alguien diga vamos a hacer un sistema inteligente que prediga algo ustedes tienen que tener en cuenta que eso va a requerir si aprendemos por los datos ¿dónde están los datos históricos sobre los que lo vamos a entrenar? Punto número uno y evidentemente lo vamos a tener que controlar si es que queremos controlar la predicción. ¿Entienden esta paradoja? Es decir suponete que estemos trabajando en Netflix Federico que te veo ahí y nosotros decimos che Fede mira ¿sabes qué? Yo creo que podemos controlar la predicción de Netflix ¿por qué Juan? Y porque es solo por clics y por visualizaciones y por comparar pero si vos tenés un jefe que te dice no Fede a mí el contenido original de Netflix yo después te voy a ir diciendo lo que a mí me parece de nuestro contenido original porque hay cosas con las que pusimos más guita que hay que darles más puntaje es decir si a Fede le daría un 70% vamos a poner un 15% más si nosotros no sabemos bien eso nosotros no podemos nunca conducir el predictivo el predictivo está conducido por un objetivo humano que no tiene nada que ver con la historia de los datos ¿se entendió esto? veo con caras ya que estamos llegando a una zona muy gris en donde ya veo por las caras que estamos en danger vamos para atrás porque eso es lo bueno de tener cámaras vamos para atrás porque si no es como que ya hay mucho contenido empecemos a ejemplificar suponete que Sol diga Juan decime un número del 0 al 9 Sol porque con este ejemplo se va a ver bien así decanta lo que estaba diciendo dale 7 buenísimo Sol me dice 7 vos sabías Sol que estamos haciendo un estudio de 34 personas el 90% dice 7 es una cosa increíble el 7 es como el número mágico hay varias razones por lo que eso pasa ¿no? es una novedad es un número muy es un número por supuesto muy simbólico bueno fíjate supongamos que nosotros decimos bueno vamos a usar este reconocedor y que yo te diga si es 7 o no va a impactar en los derechos yo dibujo esto ¿para qué? no sé por qué pero ahora sí voy a dibujar eso ¿para vos eso es un 7? más o menos apa empieza a pasar entonces bueno para la máquina sí ¿estamos ok? sí buenísimo ahora bien yo lo que voy a hacer es miren el 1 ¿para ustedes esto es un 1 o no es un 1? miren para la máquina sí también pero imagínense si le aplando esto también y si hago esto también buenísimo si hago esto ¿para alguien eso es un 8? un 2 bueno es lo mismo que yo vi un 2 bueno y es lo que yo creo que quise hacer además soy malísimo haciendo esto pero acá la máquina es un 8 entonces acá viene el punto central así empezamos a reflexionar sobre las predicciones en el derecho este predictivo puede o no ser súper útil en función punto número 1 de si está entrenado con datos reales si lo vamos a usar con letras de computadora va a funcionar casi en el 100% de los casos porque las letras de computadora son exactamente iguales a esto que está acá ¿se entiende? si lo vamos a usar con los números que los seres humanos escribimos está claro que es probablemente este sistema no sabemos hasta qué punto o no va a fallar hasta acá me siguen ¿no? entonces ¿qué significa esto? que si yo le digo a Irina que la veo ahí Irina ¿vos tomarías la decisión de usar este sistema si tenés que definir derechos? suponete que este número sea un definidor de derechos ¿qué dirías vos? ¿lo usás o no lo usás? ¿o para qué lo usarías? si querés desmonteate ahí está no para definir derechos no por el tema de margen de error y la interpretación que tiene el derecho que tiene mucho de subjetivo bueno entonces para buenísimo lo que me está diciendo porque con eso me permite construir lo siguiente suponete que yo hago el sistema tiene una ventaja tiene la capacidad que si yo le pongo un 1 y le sigo poniendo un 1 y le puedo estar poniendo un 1 durante ¿cuánto tiempo? infinito 7 por 24 en la medida que tiene electricidad y la computadora aguante entonces acá vemos una ventaja por eso que no hay que decir yo no diría cosas binarias sobre si lo uso o no empecemos a describir las ventajas aunque no sea interpretable es decir aunque tenga algunos problemas de cómo fue entrenado primera ventaja y al menos Juan me guía es mejor es una guía automatizada rápida es decir me podés cargar 100.000 unos y en 2 segundos con mucho poder de cómputo me va a decir dónde están ubicados me van siguiendo hasta acá si estás colapsado el laburo ¿te ayuda a ser un clasificador? sí ¿entienden? acá viene un primer gran punto para el derecho que lo pueden usar los juzgados la fiscalía y un abogado en cualquier lugar que es aunque no tome la decisión y aunque vos no sepas bien hasta qué punto es útil a vos te permitiría ser como una suerte de primer borrador de algo de una clasificación de un informe de una segmentación y esto es súper importante para los años venideros ¿por qué? porque como vivimos en un escenario dramático de sobrecarga informativa ya no queremos ni los grupos WhatsApp que nos hablen y donde nos meten en un grupo de WhatsApp es como si nos estuviesen como si nos estuviesen invadiendo la casa más o menos ¿cómo estoy en este grupo? no sé si les pasa esto porque es otro grupo más bueno es obvio que nosotros vamos a tener un grado de acceso y de escenarios de se llama infoxicación sobrecarga informativa opacidad por exceso tiene un montón de nombres no importan los nombres está claro que los poderes judiciales que la abogacía que etcétera vos cada vez tendés a tener más información y vos no tenés un cerebro que esté preparado para ese tsunami de información entonces te colapsás fácil porque además te empieza a entrar te empieza a entrar te empieza a entrar te empieza a entrar y cada vez es más es más y encima cuando te ponen medios digitales que facilitan el acceso te mandan un PDF con 800 páginas ah bueno está bien se entiende y así podría seguir y seguir entonces esta primer uso es súper importante que se ve con los números Juan hagamos una cosa yo no sé muy bien cómo se entrenó el sistema y está claro que el sistema no se entrenó con números reales de humanos escritos pero igualmente me sirve porque como yo estoy colapsado y me entran mil demandas por día mil denuncias por día quizás me permite hacer un primer filtro y mando a los equipos que trabajan las denuncias a ver si esa clasificación más o menos está bien y al menos tenga una primera selección y si el uno se equivoca en el invento 15% de los casos al menos el uno es riesgo severo y yo lo veo al toque ¿se entiende? si fuese violencia de género para que se entienda fácil esto es lo primero porque no puedo profundizar en cada uno de estos puntos esto es el primer gran uso de los sistemas basados en datos aunque tengan problemas para explicarse aunque tengan problemas de representatividad de la historia es decir, Juan esta historia no es representativa de cómo escriben los humanos Juan estos son 0 al 9 y estos 0 y 9 son de compu no son de gente escribiendo números entonces este sistema vos lo entrenaste casi como una ficción bueno pero igual me sirve es un poco lo que a veces a ustedes les sirve a Alexa o Siri aunque a veces diga cualquier pavada si vos le hablas y dices cualquier pavada o cuando se conectan con un bot que dice cualquier pavada del bot si el bot te contesta una cosa vos estás preguntando otra Octavio en realidad no sos Octavio me imagino Octavio ¿querés decir algo? te habías desmuteado no tenés micrófono ahora vamos a ¿sí? ok ahora vamos a las cajas negras porque imagínense que así creo que estamos yendo a un límite de la sobrecarga informativa entienden que estamos ahí estamos jugando en la línea estoy jugando al fleje así que vamos despacio repasemos Juan ¿para qué son las predicciones? tienen que ver con la capacidad de hacer un juicio probabilístico viendo el pasado para entender de manera prospectiva qué decisión tomar ¿sí? ese sería como el titular el cerebro hace eso todo el día hasta que haga un momento si yo te digo Fede ¿a vos te gustaría hacer tal cosa? tu cerebro hace más o menos sí, no eso es un juicio probabilístico tu cerebro está haciendo una predicción si la hago creo que me voy a deprimir entonces no la voy a hacer si la hago me va a costar mucho nuestro cerebro está todo el día haciendo predicciones todo el día es una máquina predictiva biológica no se llama así pero en definitiva es lo que hace tiene otros nombres en las neurociencias ahora bien estas predicciones son útiles en la medida en que nosotros tengamos claro que en el derecho tenemos que conducir o tener claro cuál es la historia para que sea para que la máquina aprenda a hacer ese juicio si no conozco la historia no hay forma que yo tenga para no hay forma por la que yo puedo lograr entender si esa predicción puede ser o no útil quizás puede ser útil en el contexto en donde me sirve igual Juan porque de alguna forma yo creo que estos resultados me son útiles pero en el derecho no hay muchos ejemplos de eso les doy uno solo Juan te traigo un sistema inteligente que no tengo idea cómo se entrenó es una caja súper negra como la de los magos no la de los aviones como la de los magos no la de los aviones porque la de los aviones son blancas es decir cuando la abrís es cuando develás el misterio entonces la caja negra para mí es una paradoja eso es porque es negra pero en realidad es hecha luz sobre el accidente en cambio la de los magos es la de la famosa negra no sé qué pasa ahí adentro no importa que sea una caja negra Juan tenemos que salir a buscar en las redes sociales los posibles posteos de personas que puedan estar cometiendo que puedan ser posibles pedófilos y sabes que no tengo otra forma de buscar esta información toma un primera barriga se entiende ahí dame el sistema el sistema no va a decidir nada se entiende no va a decidir por el fiscal es como una primera barrida de las redes sociales no se puede hacer por un humano ¿saben lo que es cuánto tardaría un humano en hacer una barrida de las redes sociales por segundo? no se dan una menor idea estamos hablando de millones de posteos por segundo segundo ejemplo Juan los pozos en las calles que lo haga un sistema que me diga dónde están los pozos ya sé que lo puede entrenar no se entrenó con unos pozos de Japón no me importa yo después verifico si más o menos dónde están los pozos me van siguiendo ¿no? che Juan las patentes de los autos que se haya entrenado en Canadá o sea son números si se entrenó en Canadá en Japón o en Kuala Lumpur probablemente me sirva ese sistema de reconocimiento de cuál es tu número de patentes me van siguiendo que hay ejemplos lo que pasa que en el derecho en el derecho cuando empezás a ver problemas problemas capilares empiezas a ver no Juan no me sirve no me sirve no me sirve porque yo no le sirve de nada a Giselle que le diga Giselle che este juez te va a decir 95% de probabilidades no ah mirá vos Juan ¿y cómo sabes eso? no ves una caja negra y bueno le dimos dos millones de fallos vos le dirías a tu cliente mira cómo andas genio mira te voy a contar metete y te van a decir 95% si te dicen que no y vos después cómo le justificas el rechazo es decir quizás lo haces porque confías en el sistema porque ya te hizo ganar muchos juicios pero hoy en día además eso es muy difícil por otras razones que no puedo explicar tres respecto cuánto tiempo tenemos para responder cuestiones ok eso es otra cosa tres de estas predicciones recuerden los datos ¿sí? son la historia con lo que yo voy a hacer una predicción yo tengo que tener claro hasta qué punto yo tengo historia para hacer una predicción en el derecho es difícil encontrar historias para hacer predicciones les digo porque estamos todo el día buscándolas ¿qué significa esto? en concreto Juan mira nosotros estamos tratando de predecir en relación a accidente de tránsito entonces cuando nosotros tuvimos ese ejemplo para tratar de predecir en accidente de tránsito nosotros buscamos o buscábamos sentencia de accidente de tránsito de primera instancia y de segunda instancia ustedes piensan que dijeron que levantamos un par de tubos y nos dijeron ¿cómo no Juan? ahí va un dataset ordenado por hipótesis fáctica es decir acá están los que se la pegaron contra una moto acá están los que iban en semáforo en rojo hagan de cuenta que cada uno de lo que estoy diciendo uno es perro el otro es gato el otro es serpiente ¿entienden? o sea la máquina para la máquina no es todo lo mismo así como no es que no Juan son todos animales no no ya sé que son todos animales Juan pero yo tengo que saber reconocer un perro de un caballo en el derecho sería Juan yo tengo que saber detectar lo que vos conoces como interrupción del nexo causal porque hay una serie de hipótesis fácticas que interrumpen el nexo causal cada hipótesis fáctica puede ser perro o caballo ¿no van siguiendo el razonamiento? entonces no le puedo decir al programador che toma los animales y ahora decime si me reconoce los gatos me va a decir pará Juan pará tengo que hacerlo con big data eso y tiene que haber un etiquetado humano previo porque si no la máquina ¿cómo reconoce el caballo? yo le tengo que decir que eso caballo son símbolos la máquina no es que le cuento que es un caballo es fórmulas matemáticas no importa todo el día buscamos a full buscamos a full bueno ¿cuántos fallos tuvimos en total para entrenar? 500 ¿ustedes entienden? o sea con 500 fallos vos no podés entrenar con lógicas de como las que se entrenó esto como las de Netflix tenés que usar otra técnica pero lo que hacen estas otras técnicas no voy a ahondar en eso porque si no los voy a marear es vos tratás de modelizar simbólicamente ¿sí? el contenido jurídico y con esto ya voy a pasar al punto 2 pero le voy a poner un ejemplo de los números así seguimos el mismo ejemplo vos decís Juan mira yo no tengo ni idea de números pero no importa porque yo lo que estoy tratando de saber es aunque no tengas idea de números es yo necesito enseñar a una máquina a la máquina no le voy a enseñar a contar como nos enseñan en los jardines infantes yo lo que le voy a enseñar a la máquina es a reconocer un input de datos que se traduce en una fórmula matemática vamos a verlo en concreto Juan ¿qué es el 1? vamos a hacer un 1 como le gusta la máquina bueno ese tampoco es un 1 como le gusta la máquina ese ahí está un 1 como le gusta la máquina listo el 1 Juan es esto fíjense que esto también podría ser acá está una interrupción del nexo causal si ahora lo voy a explicar en el derecho pero primero vamos al número que más fácil Juan para una red neuronal esto se llama aprendizaje profundo no importa el número es mira Juan vos acá me pintaste yo tengo un cuadrado y vos me lo pintás entonces ¿sabes lo que yo hago con tu cuadrado pintado? hágame una cosa lo que vos no pintás es un número ¿lo ven ahí el número? 010 miren ¿ven? 010 este es el número ¿se entiende o no? son todos 0s y 10 la máquina dice en donde yo veo que empezás a pintar algo ¡apa! cambia el número 038 me van siguiendo acá ¿no? y cuando voy a lo celeste es decir donde hay sí una línea ¡guau! 1.17 fíjense que son 1.17 cada cosa que yo pongo son 1.17 ¿me van siguiendo acá? entonces Juan para la máquina ¿qué es un 1? ¿sabes lo que es para la máquina un 1? es 1.17 por 1.2.3.4 ¿me van siguiendo? más 0.38 y dice ¡bingo! el 1 para mí es un número matemático es un número que puede dar invento inventemos 800 che Juan ¿y el 2? el 2 es un matiz hasta el 2 yo puedo tener una transición de números la máquina hace un corte y dice el 1 es hasta el 844 después de ahí pasa otro número ¿me entienden lo que hace la máquina? no razona nada los números nada no sabe nada de números nada 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 simplemente dice para mí tu 1 es un símbolo que yo capto que lo traduzco en fórmula matemática y después sumo y resto y pondero y hago un juicio probabilístico esa es toda la magia de la IA por lo menos de la IA basada en datos ¿vieron que es mucho más simple lo que parece? ¿no? no es simple hacerlo creo que yo entenderlo de esta manera hacerlo es súper difícil pero entenderlo de esta forma es simple pues sí claro Juan entonces ¿es matemática? es no es solo matemática es computadora algoritmos sistemas técnicas de inteligencia artificial estadística y matemática hagan de cuenta que son los Avengers para este número son los Avengers no es una sola cosa la matemática por cierto es un eje rector obviamente es como la estadística y como la informática entonces ahora vamos al derecho Juan hasta acá entendí ¿cómo modelizamos esto en demandas en sentencias en contenido jurídico? ahora voy a tratar de explicarlo para un programador una demanda es irrelevante si tiene el último fallo de la Corte Constitucional de Namibia más la última jurisprudencia que acaba de salir de la Corte en materia de lo que ustedes quieran más todos los artículos que ustedes quieran más Robert Alexi más Finis más Ferraioli más Zaffaroni más todo lo que los autores que ustedes quieran poner para él eso son símbolos estamos ok hasta acá no le interesa el derecho porque no va a aprender por derecho va a aprender por datos acuérdense que estamos en la rama analizando la inteligencia artificial que aprende por datos no de la que aprende por conocimiento recuerden eso hay dos ramas basada en conocimiento basada en datos yo estoy explicando basada en datos entonces vos decís bueno Juan entonces qué hay que hacer lo voy a simplificar lo voy a simplificar paso uno hay que tratar de encontrar patrones de información es decir grupos de patrones es decir grupos de similitudes entre párrafos sin tener en cuenta el derecho vos decís Juan es un chiste lo que vos me estás diciendo o sea vos me das la sentencia y yo lo que tengo que hacer es no tengo que saber nada de abogacía exactamente nada no importa si sabes abogacía o si no sabes es irrelevante vos decime que esto que escribió este ser humano de alguna manera estos dos párrafos son parecidos a estos dos párrafos porque tienen simbólicamente similitudes simbólicamente es decir por ejemplo las letras son en cantidad de letras son un 94% iguales estoy simplificando esto entonces ahí claro alguien te dice un data scientist dice Juan acá tengo una clave para vos vos con tu razonamiento jurídico quizás no viste que había un 94% de similitudes entre las letras y resulta que este 94% es el que te va a llevar a decir si el juez te la va a rechazar o no ¿se entiende esto? es lo que hace el traductor de Google el traductor de Google hace eso usted se piensa que entiende algo el traductor de Google no entiende nada pero te dice ¿sabes lo que pasa Julieta? mira cuando me pones high en el 98,9% de los casos es hello pero no es que yo sepa que me estás saludando es que simbólicamente el high el high es hola perdón porque high y hello es lo mismo el high es hola o hello es hola entonces la máquina no aprendió el hola saludar dice ya me enseñaste yo ya vi que cuando me pones este símbolo estos datos son muy parecidos a estos en el otro idioma cuando hay esa similitud y eso hay que hacer para el derecho ¿me van siguiendo hasta acá? ¿sí? por eso es que hacer predicciones para el derecho basadas en datos en principio no requiere abogados yo no digo eso yo digo en principio es decir le das a un programador una base de datos si tienes unos buenos analistas de datos dice Juan me lo hizo el programador con Prometea el día que yo le mandé una data set de mil sentencias me dijo Juan vos me mandaste esta clasificación pero yo encontré estas otras dos casi me desmayo principio del 2017 me mandó una clasificación que no habíamos visto y él la hizo en una noche y es un ingeniero informático no sabe nada de derecho usó una técnica que se llama clustering dividió los los clusters y me dijo Juan yo encontré similitudes acá ¿entienden lo que hizo? y me devolvió una devolución y dije tiene razón estos dictámenes son diferentes a estos otros y está claro que lo que yo te había mandado es como si me hubiese descubierto una especie nueva y que es un animal que no vi y que tiene razón habría que clasificarlo se han engrasado lo suficientemente los datos con tiempo bajo ese mismo criterio podemos sostener que con IA no necesitamos jueces bueno ahora vamos a ese punto hasta acá ¿cuál sería mi primera aproximación o cuál qué es lo que podríamos hacer como primera aproximación a este fenómeno? Juan Frena si vos me estás si vos me estás explicando y lo dicen los programadores lo dicen quienes escriben sobre este tema que no entiende derecho entonces o cambiamos las leyes o no las vas a poder usar en esos términos porque las leyes las leyes aclaran que los seres humanos son los que interpretan el derecho y mucho más cuando la usas usar para la justicia mucho más con lo cual ahí tenés un primer gran problema es si yo te justifico que en la sentencia yo te di la razón o no te la di porque la máquina machea un 94% de palabras eso es una sentencia nula de acá la China porque es una sentencia arbitraria por diferentes razones que son obvias las razones no hay que ser un experto para entender por qué es arbitraria la sentencia es más porque no está basado ni en los hechos ni en el derecho está basado en símbolos de los datos jaque mate ¿se entiende? ahora vamos a decir para Juan entiendo le hiciste jaque mate y le leía no para para no es jaque mate para no usarla en ningún lugar es jaque mate para argumentar por qué me rechaza la demanda vos no me la podés rechazar porque hay unos símbolos que son parecidos a otros símbolos y que entonces vos chequea si vas a usar el instituto de la analogía si lo vas a usar entonces valida lo que hace la máquina si la máquina te va a ayudar a construir la sentencia a la máquina cargala con argumentos de analogía eventualmente de supletoriedad pero no me digas que la máquina me va a rechazar la demanda y que vos seguís a la máquina porque la máquina dice que el 94% de estos datos son parecidos ¿se entendió ahí? ¿sí? ¿quieren ver esto en la práctica? voy a mostrar esto en la práctica mi verdad esperen que no estoy leyendo bien esto ni verdadera ni verdadera ni verdad procesal ok la sana crítica oh Dios como la sana me encanta el argumento de la sana crítica es como decir déjame que lo vea déjame que lo vea vieron cuando los abodeces che hay que hacer tal cosa déjame que lo vea para mí la sana crítica es como el equivalente funcional a dejame que lo vea bueno voy a hacerles una prueba concreta esto ya lo habrán visto pero se las voy a hacer rápido sobre algo que hicimos para el BID que está bueno esto porque no lo mostré lo podría hacer sobre un caso de accidente de tránsito pero veámoslo con un caso del BID yo a la máquina le voy a meter un expediente entero y la máquina me va a hacer un informe si por favor ingrese el expediente que desea analizar por favor ingrese el expediente que desea analizar voy acá voy a descargas acá está acá tengo un creo que este es expediente del BID acá hay un expediente del BID este expediente yo después se los mando es un PDF que tiene más o menos 70 páginas se lo cargo a la máquina lo está analizando listo me hizo un informe automatizado he generado el siguiente informe buenísimo acá está para descargar y ven que acá se acá descargó está el informe ven que se acaba de descargar el informe está acá acá a la izquierda de mi pantalla ahora yo voy a compartir pantalla lo abro y comparto pantalla esperen esperen que dejo comparto pantalla ahí está el informe ahí está es lo que había abierto acá 11 de mayo y me pone todo esto che Juan mira en este expediente no hay ni grilla de evaluación ni solicitud ni contrato hay contrato hay anexo no hay países entienden que vos podrías hacer eso con cada expediente que entra en la justicia para hacer para hacer el primer proveído de requisitos formales ¿no? en este tiempo en este tiempo solo es ejemplo imagínense cómo podría escalar el ejemplo ¿sí? bueno voy para atrás dejo de compartir voy a otra cosa otra funcionalidad esta técnica que yo mostré acá es ya basada en datos la máquina está interpretando en base al experto y su historia si existen países elegibles no está interpretando nada vio historia de cuándos hay países elegibles y cuándo no aprendemos los patrones de información de los datos y los reproducimos nada más con otra técnica que no es la de red neuronal pero no importa para no hacerlo muy complejo veamos ahora lo que se puede hacer para escalar esto Juan pero para me hace este informe pero por qué directamente no me hace el informe o sea si yo tengo que hacer un informe sobre ese expediente que me haga el informe buenísimo detección inteligente y automatización buenísimo ahora le descargo el expediente si acá está y ahí me genera otro tipo de informe que yo lo voy a bajar acá acá un informe que yo estoy bajando acá ven acá hay otro tipo de informe ahora lo voy a lo voy a compartir dejo compartir esperen que me lo si me lo descargo si está bárbaro y esperen que acá está esto lo que están viendo ¿están viendo la gente conversacional o el resumen del informe? no estamos viendo el resumen estamos viendo la gente bueno buenísimo acá está este es perdón ahí está acá está el informe entonces lo que hace es Juan ya te lo armé lo verde para eso lo pusimos a propósito es lo que completó la máquina y lo amarillo es lo que tendría que hacer el humano ¿se entiende lo que hace la máquina? bueno ¿qué pasa cuando vos empezás a usar esto de manera masiva? es otra lógica otra liga como tener un Netflix ¿se entiende? el punto es ¿cómo lo vas a usar? eso es otra cosa ¿cómo lo vas a usar? es ¿lo voy a usar para mejorar la intervención humana? que es lo que sugerimos nosotros claro no lo uses para poner una firma y sacarlo muchas veces nos han dicho Juan pero esto cosas que nos suelen decir pero esto hace que las personas piensen menos bueno entonces hace una cosa ¿por qué no prohibís el Word? porque si no fuera por el Word y por los modelos de template que vos armás no existiría el copy-paste y un template ya hecho que vos firmás de manera automatizada entonces hace una cosa matá la computadora matá el Word matá los templates matá los modelos matá las plantillas porque las plantillas lo único que hace es copy-paste y vos firmás se van entendiendo el punto ¿no? o sea no tiene sentido agarrársela con la tecnología no tiene ningún sentido agarrársela con la tecnología la idea es o la juez jueza o ser humano te copás y no haces copy-paste sin leer y si no te hago juicio político bueno esto es igual es te copás y usás este sistema de manera responsable pero no es que no exista el sistema porque si no que no exista el Word bueno perdón que lo diga de manera tan tan extrema veamos ahora accidente de tránsito veamos ahora accidente de tránsito ¿sí? que salgo acá y veamos ahora accidente de tránsito tiqui tiqui voy al bot de vuelta imagínense la cantidad de cosas que tenemos hechas ¿no? miren miren cómo es la división internacional justicia ministerio público registro civil sin clasificar en administración pública imaginen miren todo lo que hicimos entienden todas las automatizaciones y predicciones que hicimos ¿no? o sea estamos hablando de algo llevamos más o menos 120 desarrollos en el laboratorio con lo cual imagínense los problemas que hemos visto vamos a a justicia predicciones que está por acá a ver ya me estoy mareado a ver creo que está por acá ahí está predicciones tránsito ahí está bueno ahora lo que va a hacer es en vez de en vez de hacer hola juan corbalán soy el agente conversacional del IALAB y voy a ayudarte a resolver causas civiles en accidentes de tránsito fui entrenada para predecir la existencia o no del nexo causal en este tipo de casos a partir de un trabajo realizado por el equipo del laboratorio de innovación e inteligencia artificial de la facultad de derecho de la UBA ¿qué deseas hacer? saber cómo se entrenó el sistema y la tasa de acierto de las predicciones predecir la existencia del nexo causal por favor envíame una sentencia de primera instancia de cual civil para que pueda intentar detectar si se ha roto el nexo causal no he detectado los supuestos que determinan la interrupción del nexo causal para desvirtuar la atribución objetiva de responsabilidad responsabilidad de la víctima de un tercero o caso fortuito específicamente se configuran los siguientes supuestos Juan no se está escuchando el informe de predicción bárbaro ahí lo que decía entrenó el sistema y la tasa de acierto de las predicciones bueno acá ya me mandó predecir en otro documento ay Dios mío lo nervioso me pone esa voz ya me mandó un mail con un informe de predicción y acá nosotros lo que hacemos que es una forma de saber con qué se entrenó es cómo se entrenó el sistema y esto debería conducirte a los fallos porque eso sería que yo te empiezo a explicar sobre qué base yo pienso que entonces si vos decís Juan pero vos no tuviste en cuenta un fallo que sacó la cámara hace dos meses que esto cambió la lógica de estos 400 fallos entonces tiene un error el sistema ¿se entiende? o sea sería un error conceptual si es que por ejemplo es un fallo plenario estoy inventando ¿no? estoy inventando una hipótesis cuando ven acá ven acá en mi mail recibidos bueno voy a recibidos ven y no no entró todavía bueno ahora va a entrar y esto debería entrar acá a mi mail que es un acto de es decir es una visualización de la predicción esta tasa de acierto según me dice Gabriela Gabriela lo está usando es decir una jueza en Morón está usando este sistema tiene una tasa de acierto de 94,4% y ella fíjense lo que hace la jueza siempre lo cuenta Gabi ella lo que hace es cualquiera que le hace un proyecto de sentencia lo mete en el algoritmo y si le dice que la interrumpción le dice que lo vea de vuelta ¿se entiende? como diciendo tu modelo de sentencia yo no lo firmo hasta que el algoritmo hasta que no entonces fíjense que lo usa como un corrector es decir no lo está usando como un reemplazo de nada lo usa como un corrector ¿se entendió hasta acá? ¿sí? esto no lo vean solo como predicción en sentencia de tránsito confíen en esto que les digo después de haber visto muchos lugares esto es exponencial todo lo que haces puede en gran parte ser predecido por datos con lo cual es una cuestión de costos punto y de talento humano para llevarlo adelante no es una cuestión che Juan ¿podría servir? no, no ¿qué podría servir? todo sirve al menos en una parte no digo que reemplaza cualquier cosa podés predecir cualquier cosa desde hasta qué punto el pagaré podría ser rearguido de falsedad y así podría decir vos me pones una rama del derecho y ahí empezamos a repasar cuestiones procesales cuestiones de fondo cuestiones de formas de decidir del juez cuestiones de ¿entienden que esto es esto cambia las reglas de juego? ¿entienden que esto cambia todo lo que nosotros conocemos? por eso que nosotros insistimos tanto en la IA porque cambia la lógica del juego en mi opinión ahí en cuanto a lo que dice Sebastián que dice se termina el litigio yo creo que se transforma radicalmente el litigio no se termina porque en definitiva es lo que pasa hoy salvando las distancias pero el fenómeno es muy parecido a lo que pasa en la bolsa ¿saben hace cuánto que la bolsa utiliza inteligencia artificial para tratar de hacer predicciones para si vieron Billions es Taylor Billions Taylor para los que la hayan visto entienden lo que estoy diciendo es la gente en la bolsa tiene programadores todo el día que modelizan el comportamiento de las acciones pues son datos bueno en general lo que termina siendo esto por muchos estudios que se han hecho es transforma la lógica entonces imagínate hagamos el siguiente ejercicio con accidente de tránsito supongamos que yo soy una persona que le tocó el juzgado Gabriel Agil y que yo tengo acceso a ese dataset entonces yo ya sé lo que me va a decir el algoritmo Gabriel Agil me van siguiendo ¿no? entonces yo que hago yo puedo prepararme para decirle a Gabriel Agil te cuento que esto está fuera de la lógica de tu sistema predictivo entonces ella me tiene que sacar de la cadena o eventualmente yo puedo argumentar otra cosa entienden que los humanos vamos a inventar cosas para que de alguna forma el litigio termine subsistiendo ¿no? esto de que las tecnologías son una promesa de que se termina algo se viene escuchando de que se inventó la imprenta de algo con cada tecnología la burocracia se multiplica y yo creo que con la IA va a pasar algo parecido yo hoy me hicieron una entrevista y dije ¿qué dirías vos Juan de las tecnologías? yo decía mira las tecnologías son una paradoja si alguien vos querés cruzar el centro de Londres y lo querés cruzar a las 5 de la tarde y baja un extraterrestre va a decir Juan ustedes hicieron todo mal hace dos siglos la cruzaba más rápido a Londres a las 5 de la tarde ¿cómo puede ser posible que lleguen a la luna? que hablan con las máquinas y que algo tan simple como cruzar una ciudad es más lento que antes está claro que ustedes la tecnología la usan de una manera muy curiosa fíjense si baja un extraterrestre y me dicen Juan se inventaron las computadoras quiere decir que entre una computadora y una máquina de escribir es como comparar a Messi con el 4 de Flandria entonces vos decís pará si está lleno de Messi es obvio que la justicia tendría que haber sido respecto a la máquina de escribir mucho más rápida ¿y cuál es la conclusión? las 17 horas de Londres vos decís pero pará hay algo que no está funcionando ¿sabés lo que? lo que pasa es que los humanos nos las arreglamo porque eso eso es somos sapiens para sobre la tecnología construir una burocracia salvaje humana vinculada a cosas que incluso son muy loables no estoy diciendo no quiero poner todo en términos del lado oscuro ¿qué sería lo loable? por ejemplo asegurar el derecho a defensa che Juan pero el juicio tarda mucho y sí querido porque yo necesito asegurar una serie de cosas que me dice la corte interamericana que es el debido proceso adjetivo que se compone en derecho a ser huido derecho a producir pruebas pero a su vez la prueba no puede ser que yo te ofrecí 10 y vos me la tomaste una me van siguiendo entonces claro aunque tenga ya los valores humanos atraviesan la IA y la burocratizan esa es la mala noticia de la IA la buena noticia es que al menos ciertas cosas no las vamos a tener que hacer más que es lo que yo pongo como ejemplo entre la máquina de escribir y el Word Juan al menos ya no estás borrando con un liquid el papel y si querés copiar un libro entero y hacer copy paste a otro libro no tenés que estar todo el día haciendo así y si se te cae café moriste que es lo que yo le hice un día a mi vieja cuando era muy chiquito había hecho una sentencia y yo se la arruiné con una taza de café íntegramente la tuve que volver a escribir es dramático eso si lo mirás hoy hoy en día es si te olvidaste de poner el auto guardado en el Word me ha pasado varias veces cuando hacía mi tesis doctoral me olvidaba el auto guardado y volaban tres días de trabajo entonces obviamente que la IA nos va a permitir acelerar muchísimo y en mi opinión deberíamos usarla para mejorar el rol de la abogacía ¿qué significa mejorarlo? es si me viene a ver un cliente le digo escucha yo tengo una máquina que me dice todo esto pero yo voy a entender tu contexto y ahí es donde te doy un plus no es que te voy a decir porque estamos en Latinoamérica además no somos noruegos o suecos ya estoy no sé ¿hasta qué hora tenía Narela? Sol ¿hasta qué hora tengo? ¿ya está? ¿ya estoy pasado? ¿ya estoy? no, no no hay problema Juan como a vos te parezca seguramente que todos tienen ganas de seguir escuchándote ahí habían unas preguntitas en el chat si querés ahora responder antes de seguir o pasar otro tema Fidel relacionado con esto que dijiste pregunta ¿qué trabajo les va a quedar a los abogados? el 90% del tiempo uno hace un trabajo totalmente reemplazable por un cadete y qué decir por un algoritmo inteligente bueno un poco creo que la contesté yo creo que acá hay digamos si querés lo profundizo pero sin ir muy a fondo si quieren después les paso un libro que escribimos del tema por supuesto empatía solidaridad contexto contexto historia vinculada a las emociones y no historia vinculada a los datos ¿se entiende? son cosas diferentes Juan para mí para cierto juez este tema le pega porque hace dos semanas pasó tal cosa eso es contexto con emociones los datos van a decir A quizás sea B ¿se entiende lo que voy? así tengo muchos más ejemplos hoy en día las máquinas no digo que esto sea para siempre hoy en día las máquinas son muy limitadas a la hora de captar contexto y de captar un montón de otras cosas que no son solamente lo que dicen los datos por supuesto que lo que dicen los datos dice mucho más que incluso lo que nosotros podemos decir de nosotros mismos es una obviedad pero igual obviamente eso importa yo diría dos cosas uno los abogados y abogadas deberíamos primero se va a inaugurar toda una nueva disciplina en la abogacía que es el derecho de las máquinas inteligentes no es como la impresión 3D esto de verdad ni es como blockchain más allá de que blockchain sea una timba financiera además blockchain es una tecnología boba estamos de acuerdo genera confianza pero es boba no estoy diciendo no estoy yendo en contra de blockchain al contrario es una utilidad es como decir che en la impresión 3D imprime está todo bien imprime la IA es un game changer se llama tecnología de propósito general cambia todo cambia la impresión 3D cambia blockchain cambia todo o sea porque porque si yo te meto un sistema inteligente encadenado a que autorice hacer una impresión 3D es obvio que la impresión 3D que vas a hacer es exponencialmente mejor que la harías con humanos por eso que la IA en definitiva va a hacer que nosotros tengamos que generar una disciplina en donde tenemos que empezar a razonar qué significan las máquinas inteligentes cuál es el riesgo y eso va a generar toda una industria legal porque todas las organizaciones de acá 30 años van a tener muchas IA que hacen cosas y esa IA van a dañar gente van a dañar no van a dañar van a responder no es solo el vehículo autónomo es un ejemplo el único esto va a estar generalizado es más en Estados Unidos ya existe un órgano rector de sistemas inteligentes que vos tenés que autorizarlo que a su vez genere un efecto expansivo es decir hay una industria salvaje que va a generar esto para nuestra disciplina yo lo llamo el derecho a las máquinas inteligentes y ahí metan todo lo que quieran regulación incubación aprendizaje de datos modelización etcétera etcétera segundo lo que va a destruir yo creo que va a destruir el trabajo digamos en la cadena lo más rutinario lo más repetitivo lo más burocrático con lo cual si sos abogado probablemente eso esté en riesgo vos me decís como dice el horrible perdón que lo diga así el horrible el texto de sálvese quien pueda de Oppenheimer no lo recomiendo en absoluto me parece que es algo que está tiene digamos tantos déficits no solo científicos conceptuales que es como si la abogacía fuese que yo me siento en un lugar y empiezo a hacer cartas documento o empiezo a hacer modelitos de reclamo de laderas los abogados van a desaparecer es ridículo decir que los abogados van a desaparecer pero es ridículo conceptualmente porque no solo que no van a desaparecer sino que piensen en lo siguiente cuanto más tecnología hay no importa cuán inteligente sea nosotros vamos a querer a fin de cuentas que haya un humano en el medio porque es el único que va a poder empatizar es por lo que queremos un jurado es dame un humano Juan porque la máquina es la tiranía de los datos dame un humano eventualmente hay gente que prefiere la tiranía de los datos lo entiendo porque quizás el dato sea más entre comillas objetivo pero lo que quiero decir es es lo que va a ser es una reconversión ciertas tareas de la abogacía van a empezar a desaparecer pero yo creo que van a florecer muchísimas más y nuestro rol se va a sofisticar muchísimo y hay un nuevo mundo en materia de legal tech ustedes ya lo saben lo han visto en este seminario no es solo derecho a las máquinas inteligentes eso está como parte del ecosistema legal tech bien amplio ese ecosistema imagínense en mail y bueno etcétera de los escribanos y contadores bueno mira si querés eso no te lo contesto porque imagínate que ya no me voy al pasto total ya me meto en otra disciplina ahí hay otro mercado libre miren facebook este ejemplo facebook tenía para revisar contenido de discurso del odio 200 personas en el 2016 ¿saben cuántas personas se empleó hoy para revisar discurso del odio en todo el mundo? 30.000 ¿ustedes están entendiendo en lo que yo estoy diciendo en el número del que estoy hablando ¿no? ¿saben para qué están esas 30.000 personas? vamos de vuelta de 200 a 30.000 ¿saben para qué está? para revisar discurso del odio es decir la red neuronal de facebook te baja el posteo vos te quejas y hay un humano que es lo que llamaríamos recurso jerárquico del humano revisión humana un recurso de reconsideración sería ¿sí? que es hola tu sistema inteligente está diciendo cualquier verdura ¿me podés dejar el posteo? 30.000 personas facebook calcula que por la masividad de contenido que tiene y por las cosas que ya le están pidiendo cada vez va a necesitar más gente y así pasa en casi todas las industrias por eso en casi todas las industrias no solo en industrias que se basan en la inteligencia artificial en otras insisto Juan yo tengo una persona que pone sellos en mesa de entrada y es obvio que va a perder el trabajo o se va a reconvertir digamos o una de dos yo creo que el desafío más grande es la reconversión de las personas vulnerables digitales que es a los que hay que proteger es decir no le podés pedir a una persona de 65 años que sea piloto de drone ah no hace un cursito y ahora entrená sistemas inteligentes no es obvio que se necesitan se necesitan políticas públicas de reconversión no me vayan a tomar que para mí todo es un cuento de hadas está claro que no hay gente que es muy vulnerable hay gente que está debajo de la línea de pobreza hay gente que no tiene acceso a internet y es obvio que esas personas no están en condiciones de aprovechar los beneficios de la tecnología como pasó con otras tecnologías estamos de acuerdo esto no es una innovación pasó con todas las tecnologías esto que dice Octavio también lo del lo del lo del dron a ver hay una pregunta ahí respecto de tengo que desconectar hay alguna que quedó sin responder si quedaba una Tomás quería hablar también creo Tomás Rubio puede ser Tomás Rubio ahí le pedí que se desmutee hola ahí se escucha perfecto sí bueno buenísimo yo quería hacer una consulta porque justamente en relación de esto yo también opino que de hecho los abogados van a tener más tiempo para hacer más cosas de abogado y menos cosas burocráticas si se empiezan a utilizar más la inteligencia artificial o la computación para evitarnos toda la burocracia más digo lo vivo porque no me he recibido hace mucho tiempo menos de dos años y vivo que las cosas que tenemos que salir a aprender son más burocráticas que contenido y de aquí a que llegamos a aplicar el contenido tenemos que sobrepasar todo esto una de las cosas que quería consultarte está buenísima la charla era sobre también una posibilidad de modificar los esquemas por ejemplo los escritos o sea yo hoy veo que los escritos han quedado en el tiempo como una formalidad que hoy día de hecho se han empezado a pasar a formularios pero hoy día podrían ser reemplazados perfectamente por formularios no sé qué te parece sobre este tema gracias Tomás mira nosotros cada tecnología de la comunicación y la información lo que se llama mal llamadas TICs porque son TIC no TICs pero no importa no importa todos las reconocemos igual tienen siempre llevan conllevan una reformulación entre los datos y las tareas que están asociadas a los datos en nuestro caso a su vez las tareas y los datos asociadas a documentos esta sería la hipótesis ¿qué pasaba con la primera computadora? siempre cito el ejemplo de Highton en la década del 80 los pocos que tenían acceso a la computación usaban la computadora como una máquina a escribir te agarraba alguien que hacía computación y te decía escúchame vos no entendés que esto es un cambio paradigma no es que vos solo mejoraste una forma de procesar el dato esto es una revolución para procesar el dato no es solamente que ahora no la enchufás o que ahora no tenés que hacer así y no borrás no es solamente eso es una parte bueno esto es parecido Tomás todos los códigos procesales todas las lógicas de los procedimientos y los procesos están seteadas no solo bajo una lógica obsoleta sino bajo la lógica de lo que se llama que el dato tiene que ir con un soporte ¿quién dijo que el dato tiene que ir con un soporte? la imprenta obvio porque la imprenta es lo que ligó el soporte del dato la imprenta ligó el soporte del dato y la escritura también mucho antes pero la imprenta es como que lo profundizó obviamente la escritura antes está claro ahora bien vos decís Juan entonces un escrito es información correcto son datos y es información que yo estoy tratando de comunicarla a otro organismo barra ser humano correcto ¿por qué no pensamos una nueva forma de comunicar la información? porque un escrito una cédula un mandamiento es una forma que pensamos hace muchos años muchas décadas ¿tiene sentido entonces que yo pida? lo primero que podría decirte es un programador o alguien que se basa en experiencia del usuario es en principio no no me hagas ni siquiera el formulario decime qué información me vas a dar y yo armo un ecosistema digital para que lo que vos querés yo lo entienda ¿quieren que les ponga un ejemplo? te voy a acompañar una tasa de justicia o un bono el famoso ejemplo que todos entendemos bono profesional pago Juan hagamos una cosa mira no me acompañe nada de nada yo pongo un sistema que vaya a revisar dónde están acreditados los bonos como si vos hubieses hecho una transacción por mercado pago o como si hubieses hecho por mercado libre chequea si Tomás Rubio pagó el bono y si pagó se mete en el expediente necesitamos algún soporte vos me tenés que decir algo no me tenés que decir nada no hay que presentar ningún escrito saben hasta dónde podríamos llevar esto no se dan una idea es un tsunami por eso cuando yo discutía en el buen sentido porque creo que la reforma la última proyecto de reforma al código procesal creo que es muy bueno en un montón de aspectos pero me habla del oficio electrónico me dan ganas de ponerme a llorar entiendo que es para una transición no estoy criticando insisto no estoy criticando lo que estoy diciendo es lo que hay que hacer Tomás es los datos ahora pueden ser manipulados y si que lo que vos querés asegurar es otro atributo el atributo es la confianza el atributo es que seas vos y no otro entonces vamos a utilizar una tecnología vinculada a la confianza no un soporte para que me digas algo me van siguiendo es yo voy a chequear si efectivamente pagaste el bono entonces voy a ver de qué forma yo puedo garantizar eso pero no te voy a pedir un papel para que hagas esto ahora bien cuando dice ahí Sebastián esto es súper importante lo que dice Sebastián ¿qué significa estar en Latinoamérica? no es solo Argentina Latinoamérica y el Caribe los dos lugares podría ser India también y algunos países y otros países bueno saco África nosotros tenemos algo que se llama en la tecnología desarrollo asimétrico tecnológico ¿qué significa esto? es yo le hablo a Siri pero pateo hasta tribunal y deja un papel ¿eso qué significa? que tu país tiene desarrollo asimétrico vos en Estonia le hablas a Siri y probablemente también le hablas un bot del gobierno estonio y no tenés que ir a ninguna oficina solamente tres trámites se hacen presenciales en Estonia tres esperen no estoy diciendo que esto esté bien o esté mal ni estoy diciendo que seamos Estonia al contrario voy a ver esto que está diciendo acá Sebastián acá lo que nosotros tenemos que tratar de pensar es y voy a poner un ejemplo a propósito de lo que dice Federico porque esto es lo que no suelen decir Federico vos me venís a hablar de IA y yo estoy acá con una máquina de escribir casi o sea con una computadora con una impresora que además no tengo hojas yo me acuerdo llevarle a juezas de familia hojas yo porque no tenía pasa que a mí los proveídos bueno el ejemplo para graficar cómo avanzar lo que yo llamaría cómo avanzar a partir del desarrollo asimétrico esa sería como la categoría conceptual de esto es cómo avanzar a partir del desarrollo asimétrico que me parece súper relevante ese concepto es nosotros tenemos que pensar en que en que nosotros como vamos a vivir en un contexto en el cual en el cual diferentes cuestiones tienen que ver con asimetrías diferentes nosotros tenemos que hacer algo parecido a lo que hacía el doctor Emmett Brown con Marty McFly ¿sí? y el DeLorean más el tren más esperen que lo estaba buscando acá lo tengo creo que es este si no busco otro esto tenemos que hacer nosotros miren a ver si lo encuentro por acá eso tendríamos que hacer a ver si está en este en esta escena creo que no la voy a tener acá esta escena ¿se acuerdan de Volver al Futuro 3? ¿no? más o menos se la acuerdan si no se la acuerdan lo pongo acá miren en Volver al Futuro 3 ¿sí? ahí está esta es la parte miren en Volver al Futuro 3 sea esta escena que yo diría es lo que nosotros sentimos cuando estamos en Latinoamérica en la justicia latinoamérica en esencia estamos en el siglo nos sentimos en el siglo XIX un poco en el XX pero en el siglo XIX básicamente que es donde está el doctor Emmett Brown ¿sí? digamos lo máximo que tienen es una locomotora pero a su vez están tratando de empujar un auto acá acá entonces están tratando de empujar un auto que es el DeLorean que es una tecnología del siglo XX entonces fíjense esta composición de lugar un tren empujando un auto hasta acá ¿me siguen? le suena esto ¿no? si hacen una analogía es bastante fácil cómo hacer la analogía es Juan vos estás empujando una compu pero con una lógica del siglo XIX pero acá Marty McFly introduce una patineta miren razonemos este momento ahí está ahí va acá esta parte miren freno acá bueno ¿a qué me voy a detener? suponete que nosotros somos Marty McFly somos el doctor Emma Brown y Marty cae con una patineta y nosotros decimos Marty acá tu patineta no sirve para nada estamos en el lejano oeste gracias al cielo que podemos empujar un auto y él dice pero escúchame quizá yo pueda salvar una vida con la patineta aunque vos no vayas a pasar al siglo XXI rápido eso no significa que yo no vaya a usar la patineta son dos cosas que pueden coexistir quieren un ejemplo súper concreto y apuntando a los más vulnerables che Juan pero pará la justicia argentina no mira tenemos máquinas que escribir sí pero te cuento mira nosotros le vamos a poner un reconocedor de voz que es inteligencia artificial las personas con discapacidad visual pues si no no tenemos otra opción y estamos usando una tecnología del siglo XXI y no me digas que vas a esperar que la justicia en 20 años tenga inteligencia artificial y computadora más sofisticada entonces ¿qué le digo yo a las personas que tienen discapacidad visual? te cuento que no puedo implicar este reconocimiento de voz para vos porque te cuento que hasta que no lleguemos me van siguiendo no funciona así en mi opinión funciona en paralelo como ustedes avanzan en la vida no Juan hasta que no me arregle no para 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 primero trato de salir del siglo XIX a la par trato de ir al XX y a la par veo si empiezo a razonar un poco por acá si hubiésemos hecho con las computadoras no hubiésemos tardado 15 años en adoptar computadora o sea si le hubiésemos dado más bola a Hayton que trataba de convencer a sus jueces en la década del 80 que se suban a la computadora y los jueces hicieron un acta acuerdo para rechazar la computadora entienden lo que yo estoy diciendo hice un acta acuerdo para rechazar la computadora hoy en día habría que hacer el juicio político digamos en esa época eran unos héroes defendiendo a los humanos entonces mi punto ¿cuál es? es hay que empezar ya a ver cómo transicionamos porque el día que esté esto más maduro avanzamos si no es peor esperamos y decimos yo vengo así y estamos en el peor de los mundos ¿se entiende no? ya lo hemos trabajado esto lo hemos hecho con ejemplos por eso buscamos lo de volver al futuro y por eso esto ya lo hemos probado hoy en día Gabriel Agil en un juzgado de Morón tiene prácticas del siglo XIX algunas tecnologías del siglo XX y usa ese predictivo que ustedes vieron y otras cosas más y las combina todas y logra estar un poco mejor y el día que Augusta que creo que entiendo que es un muy buen sistema de gestión o sea uno de los mejorcitos de la Argentina si hay alguien que lo conozca mucho quizás me va a decir por ahí no tanto yo creo que es uno de los mejorcitos el día que Augusto empiece a evolucionar Gabriela ya está totalmente lista para adoptar un montón de cosas ya está alfabetizada eso es un poco lo que nosotros sugerimos para eso que me estaban poniendo ahí y bueno y ahí Tamara esto también contesta un poco tu pregunta un poco que es hay cosas que se pueden hacer sin reforma de normas y hay cosas que no se pueden hacer sin reformar normas hay que ir por las que se pueden hacer reformando normas o sea si yo hago un borrador de predicción en Word ¿qué me van a venir a decir? que no puedo hacer eso si yo puedo agarrar y firmar cualquier cosa después me harán juicio político eso es otra cosa pero no me van a decir que yo no puedo usar un sistema inteligente para hacerme un borrador de algo si quieren hacerme juicio político que me lo hagan por el contenido de lo que yo firmo pero no me pueden prohibir no usar un sistema inteligente porque no está previsto en el código procesal ¿se entiende esto? ¿no? ahora no digo que lo compartan digo solo para usarlo como complemento a la competencia humana si voy a usar un sistema inteligente para definir derechos es obvio que tengo que codificar las normas eso es una novedad una cosa más recuerden que nosotros también escribimos un paper vinculado a lo que pasa con la competencia humana frente a estos sistemas automatizados y ahí hay dos fenómenos que ocurren primer fenómeno el programador ejerce una función materialmente legislativa vamos a hablar bien en abogado si es como Juan ejerce claro el programador va a codear antecedentes y consecuentes ¿estamos de acuerdo? ¿quién hace eso? ¿el que hace un el que hace una ley o el que hace un reglamento o el que hace una acordada en las antecedentes con consecuentes pero la diferencia es que la IA por un lado logra generar sus propios antecedentes y sus consecuentes con lo cual sería como una potestad reglamentaria algorítmica que no está permitida eso es lo que nosotros sostenemos en un paper che Juan ¿qué sería una potestad reglamentaria algorítmica? una de las especies sería un programador que usa un sistema de IA de deep learning o sea de aprendizaje profundo él crea el antecedente y él crea un nuevo consecuente y vos decís pero ¿y eso yo? ¿quién te lo dijo? no, no me lo dijo nadie me lo dijo el sistema no, genio la potestad reglamentaria algorítmica no existe no se te puede atribuir porque esto se le atribuye a otros seres humanos que son se llaman funcionarios competentes que ejercen competencias en representación encarnando un órgano con lo cual la teoría del órgano y la teoría de la competencia si no se transforma no se puede validar que un algoritmo ejerce alguna competencia la app cuidar es el ejemplo Juan la app cuidar me rechazó el certificado mira vos te lo rechazó porque en realidad refleja una norma reglamentaria que solo tiene reglas y que las reglas están ya validadas por un ministerio si ah esto quizás lo acepto si hay revisión humana posterior porque es un acto administrativo automatizado es un acto automatizado si eso por un lado pero por otro lado si la app cuidar dice no mira sabes lo que pasa yo a Julieta vi que por geolocalización se estuvo moviendo mucho fue acá fue allá fue acá y la verdad es que esto que me está declarando es falso así que voy a usar un sistema de deep learning para que me diga si probabilísticamente es falso y sobre esa base el rechazo el certificado entiende lo que está pasando ahí no hay una desconexión entre la competencia y el acto esto puede pasar es aplicable a la justicia este mismo fenómeno es aplicable a la justicia como se interrumpe porque no hay voluntad humana que esté en parte haciendo esto entonces acá es donde decir wow no esto no puede pasar por eso es que hay que trabajar sobre una redefinición de conceptos respecto de esto ahí en relación a este trabajo yo se los voy a mandar Ariadna para que se los mande a todos por mail todos estos trabajos algunos van a estar en el tratado con lo cual la ley me mata si los si los si los difundo de esa manera pueden subir a la ola virtual también que ahí subimos el libro que nos pasaste y pasé el link recién dale buenísimo dale buenísimo ese libro está bueno ese libro está bueno porque tiene varias cosas y además es gratuito y es una revista internacional si obvio bueno yo creo que hablé un montón me quedó un montón de cosas en el tintero que tenía previstas si quieren solamente les muestro esto para terminar para que lo terminemos más relajado porque fue intenso hoy el tema yo creo que esto es un poco uno de los desafíos que hay que hacer cuando uno trabaja con sistemas inteligentes si ya es una obviedad quien estoy poniendo acá hay una cosa que les digo que no tiene que ver con la inteligencia artificial y tiene que ver con los Simpsons yo tengo un prejuicio muy fuerte tenía sobre las últimas temporadas de los Simpsons vieron que después de los Simpsons después de la temporada número 10 12 es como que empezó a decaer entonces imagínate la temporada 30 la 29 las temporadas 29 y 30 de los Simpsons son espectaculares de las mejores de toda la serie se las recomiendo espectaculares me he reído como pocas veces me reí a la altura de los mejores capítulos de los Simpsons dicho esto que no tiene nada que ver con la IA les muestro un fragmento del episodio 5 de la temporada 30 de los Simpsons bueno creo que con eso terminamos la charla resume un poco algunos problemas de la IA que hay que abordar obviamente genial Juan quedaron ahí algunas preguntitas pero creo que son un poco más extensas preguntaban sobre smart contract blockchain un poco más amplias que quizás va para una segunda parte del seminario me encantaría contestarlas porque me muero porque tengo un problema sistémico con lo que llaman smart contract de smart tiene muy poco yo llamaría stupid contract perdón que lo diga así porque es un sistema basado en reglas muy precámbico que ejecuta reglas y si ejecuta reglas no es inteligente porque la idea es que sea mucho más sofisticado que solo una mera ejecución de reglas pero claro como es un mecanismo descentralizado es obvio que tiene que ser así porque si no quedaría libre a una interpretación bueno un día si quieren charlemos eso para mí me reinteresa eso es como que estoy un poquito peleado con la tecnología blockchain sacando que gana mucho dinero eso es otra cosa es como que la tecnología blockchain me parece totalmente sobre vendida como que se la piensa como que es wow y si no le pones inteligencia artificial un contrato no va a ser inteligente muy simple esta es mi humilde opinión super clara de lo que pienso los smart contracts totalmente bueno entonces lo dejamos para una segunda entrega de una charla tuya porque aparte bueno acá en el chat felicitaciones excelente excelente tu exposición así que seguramente que vas a tener que volver en otra ocasión y en lo posible presencial sería maravilloso bueno genial bueno gracias a todos y a todas a todos los que están acá de argentina de otras provincias un gusto para mí para mí me encanta que haya tanta gente convocada Sol que ustedes sean jóvenes que se acaban de recibir hace poquito que están por terminar que tienen un semillero hay que hay que apoyar estas iniciativas por eso siempre van a contar conmigo porque me parece que que las personas que ya avanzaron un poco más tienen que siempre tratar de retroalimentar y no hacerse los importantes no lo digo por nadie en especial si quieren yo me lo pongo ese saco de que bueno no bueno pero ellos son estudiantes no 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 es como si me invitaran de Naciones Unidas o sea hay que porque así ellos pueden avanzar porque si no es como que no no se puede avanzar así que buenísimo mil gracias Sol a ustedes y a Narela y a todos y a todas muchísimas gracias Juan la verdad que también te quiero agradecer por parte de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo por toda la predisposición y porque ha sido excelente la charla la verdad que ha tenido de todos aprendizaje pero también muchas risas así que y terminamos con Homero así que estamos así que bueno muchísimas gracias y como dice Sol esperamos cuando pase todo esto poder tenerte acá acá en Mendoza y también muchísimas gracias a todos y todas los que participaron la verdad que ha sido un seminario con muchísima convocatoria y eso nos mueve a seguir trabajando en este aspecto así que muchísimas gracias ahí les dejo la dirección del laboratorio que es donde hacemos un montón de cosas nosotros ahí solo les cuento algo muy breve que va a pasar ahora el lunes Naciones Unidas encomendó a nuestro laboratorio hacer la traducción del informe de gobierno electrónico 2020 nosotros lo traducimos y ahora vamos a presentar junto a las autoridades de Naciones Unidas de lo que es gobierno digital la preparación del informe de 2022 que en Latinoamérica la vamos un poco a conducir nosotros los invitamos al evento porque son eventos que es muy difícil es la primera vez que alguien latino va a hacer esto en una universidad pública entonces si quieren después les mando la invitación es gratuito obvio pero para los que les interesa todo lo que es gobierno digital no se lo pueden perder porque no hay nada más relevante que esto en materia mundial imagínense que es un informe que recaba todo lo que pasa en los países del mundo y se emite cada dos años es el informe más importante de gobierno digital del mundo digamos básicamente perdón que haga este semi chivo pero creo que es importante desde el punto de vista institucional porque creo que Argentina nunca había hecho una traducción de este informe ni había trabajado para este informe totalmente sumamente importante bueno después vamos a estar igual difundiendo todo esto que dijo Juan en nuestras redes así nadie se lo pierde así que quédense tranquilos por eso listo buenísimo entonces ahí fíjense por la página de internet que les pasé de IALAB ahí está la traducción del informe y ahí va a estar el informe bueno mil gracias bueno muchas gracias Juan gracias a todos chau Sol cuídense gracias chau chau adiós adiós chau chau chau